Lo que se está haciendo ahora en Cloacas es una de las partes perimetrales, que es el frente, que lo está haciendo una empresa de la localidad, y se está también ya diseñando lo que va a ser la última estación de bombeo para que se pueda conectar la obra para algunos vecinos. Mientras tanto se va desarrollando lo que es sala de máquinas, alumbrado del espacio, y después disposiciones de todos los equipamientos, que eso viene a futuro. Me decís que la obra del cerco perimetral lo realiza una empresa de nuestra localidad. ¿Los metros lineales cuál es la cantidad? Bueno, los metros lineales sí lo está realizando una empresa de nuestra localidad, que es la misma empresa y la misma tipología o la misma estructura del cerco perimetral que se ha hecho en el parque industrial, que es hermoso cómo queda el cerco perimetral y es una garantía porque ya nos han trabajado en otras oportunidades y trabajan muy bien esa empresa. La cantidad de metros que se están haciendo en este momento son 190 metros, que es el frente y desde el ingreso hasta donde era el ex matadero, que va a ser una de las salas de máquina y una de las salas de apoyo al funcionamiento de las cloacas. Y el total del cerco perimetral son 700 metros, que incluye solamente la parte de cloacas. También se está trabajando ahí en el mismo espacio físico, que es donde estaba la planta de residuos sólidos urbanos del Metinger. Se está haciendo también el nuevo hogar canino, también lo está haciendo la empresa, eso de manera conjunta e integrada con personal municipal. Y vamos a buen ritmo, así que esto es una buena noticia, no solamente para los vecinos, que siempre están esperando las cloacas, y más en esta época en que las napas empiezan a jugar un papel, un mal papel, digamos, dentro de lo que es desagote de pozo y cómo trabajan las napas en contra de nuestros residuos, de nuestros efluentes. Bueno, las dos obras, tanto el cerco perimetral como el hogar canino, van a buen ritmo y esta primera etapa, pensamos que en lo que es el mes de julio o menos, va a quedar finalizada. ¡Gracias! ¡Gracias!